Adelante. Bueno, simplemente presentaros a Fran. Fran Arcia es responsable de preventa y de producto. No sé un poco si el threat prevention, sales manager, no sé a qué equivale, pero vamos, lleva muchos años en check, controla bastante de los distintos productos que tiene el fabricante y la idea un poco es hacer hoy una presentación muy vertical, enfocada principalmente a sanidad. Tenemos algún responsable de hospital, algún responsable de cadenas incluso que han padecido esto bastante, como pueden ser en residencias de la tercera edad y la idea es un poco daros herramientas y contaros un poco cómo está el mundo este de la ciberseguridad enfocada al entorno hospitalario. Bueno, pues simplemente Fran, pues muchas gracias y todo tuyo. Muy bien, pues nada, primero agradecer a Anunsis por invitarnos precisamente para contar un poco qué estamos viendo en el sector sanitario. Como decía Jesús, bueno, pues yo dentro de Checkpoint llevo una serie de soluciones que nosotros denominamos fuera del perímetro porque precisamente en momentos como este, donde estamos, por ejemplo, todos teletrabajando, recordar que el perímetro tradicional ha desaparecido. Y es por eso que se imponen nuevas formas de proteger el dispositivo, de proteger los entornos en la nube, de proteger, vamos a decir, esos datos y esos dispositivos aún cuando están fuera de esa red de confianza que era nuestro perímetro que ahora cada vez está más difuso. Y precisamente, pues lo que hemos querido resumir en este webinar es qué estamos viendo, cuáles son los retos y vamos a compartir una serie de historias, ¿vale? que estamos viendo específicamente en el sector sanitario, ¿ok? Entonces, vamos a, la agenda la hemos distribuido precisamente con estos puntos, como decía, vamos a hablar un poquito de cuál es el escenario actual, vamos a hablar de casos reales en España y fuera de España, vamos a hablar de los principales retos que están sufriendo hospitales o centros sanitarios, y después un poco cuáles son nuestras recomendaciones para evitar este tipo de problemas. Yo os traía una serie de estadísticas que a mí me parecen bastante impactantes, ¿vale? Porque a día de hoy lo que está diciendo el CCN precisamente o el propio INCIBE es que aproximadamente el 82% de los hospitales, ¿vale? Ya han sufrido algún tipo de incidente de ciberseguridad. Pero fijaros cómo esto no va en la misma línea que el gasto que hacen precisamente los hospitales en ciberseguridad, que es aproximadamente el 5%, ¿no? Entonces, a día de hoy las estadísticas lo que dicen es que el 5%, más o menos, de un gasto de una entidad sanitaria es lo que realmente se dedica a ciberseguridad. Y si veis además las estadísticas del CCN de 2018, no he podido encontrar algo más reciente en España, dicen que aproximadamente ellos detectaron unos 486 casos de hacking en sector sanitario. Con lo cual, desde luego es un problema, es una necesidad real y es algo de lo que vamos a hablar durante toda la presentación. Yo también os quería traer una serie de casos reales. Nosotros todos los meses vamos recopilando incidentes que hemos visto o que los medios de comunicación, pues de alguna forma, han documentado. Voy a quitar el vídeo precisamente para que nos entremos en la presentación. Luego lo volvemos a ver. Entonces, vais a ver una serie de estadísticas. Yo me he sacado el informe de marzo, ¿vale? Y solo en marzo, además concretamente todos los ataques que hemos visto se han concentrado el día 20 de marzo. Vais a ver una serie de incidentes que hemos visto o que hemos documentado. Por ejemplo, un incidente bastante curioso es como un grupo de hackers, ¿vale? Llegaron a secuestrar routers DNS de D-Link y Linksys para precisamente difundir aplicaciones maliciosas con la temática del COVID-19, ¿vale? Lo que hicieron fue cambiar las rutas de DNS de esos routers y redirigirlos a una página web que parece ser la de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿no? Entonces, lo que hacían era precisamente atraer ahí a la víctima para descargar contenido malicioso e infectar esos dispositivos. Es un caso real del 20 de marzo, ¿no? Por otro lado, hemos visto también en España muchísimas organizaciones que sufrieron casos de ransomware. Concretamente, una variante que fue muy difundida en España fue la de Riu. Ahora veremos algunos casos de ataques de ransomware Riu también en España, ¿vale? Sí que es cierto que hay algunos grupos de hackers o grupos que desarrollan ransomware como Maze o Doppelpaymer, ¿vale? Que han prometido que durante esta crisis del COVID no van a atacar hospitales, pero parece ser que hay otros que no han sido tan bondadosos, ¿vale? Sí es importante y vais a ver cómo también Checkpoint, en este caso, ya incorpora o ya en estos casos de ataques de ransomware, tanto con sus módulos de emulación a nivel de red o en el puesto de trabajo, incluso en servicios de la nube ya era capaz de detectar estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto evidencia que a día de hoy, primero, una solución antivirus o basada en firmas no es suficiente porque al final son mutaciones, ¿vale? Que un antivirus que tiene una firma contra una versión de Riu del mes pasado no va a poder ver porque es una mutación completamente nueva con la cual no hay una firma y esto evidencia que se necesitan precisamente componentes de seguridad o un nuevo enfoque de seguridad que sea más inteligente, que se base en emular esos comportamientos, en mecanismos de sandboxing, en implementar motores de inteligencia artificial o machine learning, en aplicar tecnología más inteligente. Y ahora lo veremos un poco más adelante, ¿no? Precisamente también vimos universidades relacionadas con el ámbito de la salud, ¿vale? Por ejemplo, es el caso de la Universidad de Salud de Utah que sufrió precisamente una brecha en sus sistemas que permitió robo de credenciales, de correo electrónico, que luego se utilizaron para enviar correos de phishing con código malicioso. Y evidentemente también ocurrieron brechas a nivel de los datos, es decir, hubieron fugas o se provocaron fugas de información y recordar que a día de hoy en el entorno sanitario los datos que se manejan son bastante sensibles porque hablamos de datos de pacientes, nombres, fechas de nacimiento, números de registros médicos, información clínica, son datos muy sensibles. Y aquí entra en juego otro punto del cual queremos hablar durante nuestra presentación que no todo se tiene que basar en detección de malware, sino que también tenemos que implementar otros mecanismos o bien para evitar errores humanos o bien para evitar fugas de información o bien para detectar casos de ingeniería social como puede ser el caso de Phish. Y no nos olvidemos que a día de hoy este tipo de técnicas se pueden usar en diferentes dispositivos o entornos. Por ejemplo, un phishing puede venir por correo electrónico, un phishing puede venir por una red social o por un WhatsApp o por un SMS. Entonces, no nos olvidemos que todos estos ataques pueden ocurrir en un móvil, en un portátil, en un servidor, en un correo en la nube. Pueden ocurrir en muchos vectores que a día de hoy puede ser que no estemos cuidando. Vamos a ver otros casos también del 20 de marzo. Por ejemplo, vais a ver cómo el grupo, es un grupo que se llama APT36, que es un grupo precisamente patrocinado por el gobierno pakistaní, estuvo difundiendo una RAT, que es otro tipo de ataques, en este caso es el RAT Crimson, a través de una campaña de phishing, utilizando un documento también relacionado con la temática del COVID-19. No os olvidéis que ahora el COVID-19 es como el Black Friday de los hackers, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es el momento y es la temática ideal para hacer un ataque que comienza seguramente con una ingeniería social y que después desemboca un ataque de malogro, ¿vale? Entonces ellos lo que hacían era precisamente mediante una campaña de phishing utilizar un documento relacionado con quizás algunos consejos del COVID-19 y disfrazarlo precisamente en ese correo electrónico que a lo mejor estaba relacionado con un consejo de salud, consejo sanitario, ¿no? Entonces ese RAT, al final, lo que hace es robar credenciales del navegador, de las víctimas, capturar incluso, hacer print screen de las pantallas, recopilar información del software antivirus que tenía para luego hacer un bypass e incluso clasificar los procesos en ejecución y acceder a datos dentro del propio terminal, ¿no? Vais a ver cómo incluso el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sufrió un ataque de negación de servicio, también, ¿vale? Estos son otro tipo de ataques, ¿vale? Y cómo incluso también el día 20 de marzo un importante laboratorio de pruebas de COVID-19 en el Hospital de la República Checa también sufrió un caso de ransomware, si no más recuerdo, también una variante de River, ¿vale? Y claro, siempre pensamos, oye, Fran, ¿esto ocurre en España? Pues la realidad es que sí. Yo simplemente cito, ¿vale? No sé textualmente lo que dicen medios como Business Insider o El País o El Mundo, insisto, esto puede ocurrir a cualquiera, pero si estamos viendo, por ejemplo, si no recuerdo mal, la semana pasada, hace un par de semanas, cómo según Business Insider, ¿vale? Fresenius, que es el dueño del grupo Quirón en España, sufrió también un ataque de ransomware. Lo curioso es que este ataque de ransomware se hizo con un ransomware que se llama Snake, ¿vale? Que, bueno, pues aquí estáis viendo un poco el análisis forense que hacemos de Snake, ¿vale? Voy a intentar abrirlo en mi PC para que lo veáis en tiempo real. Pero quiero que veáis cómo curiosamente ese ataque de Snake, ¿vale? Combina lo que es un ransomware, es decir, al final te cifran los datos pero también antes de cifrar los datos han sacado cierta información sensible que luego utilizan para extorsionar a las compañías, ¿vale? Y esto ocurrió también hace muy poquito con EDP. Entonces, al final, lo que hacen es implementar más presión sobre la empresa para que finalmente pague diciéndole, mira, ya no solo vas a perder la información sino que también vamos a publicar información que puede ser sensible. Y esto, imaginar el impacto que puede tener en un hospital que maneje datos sanitarios o como ocurrió también la semana pasada, hicieron lo mismo con un bufete de abogados en Estados Unidos que gestiona los contratos de grandes artistas como Madonna o incluso documentos de Donald Trump. Entonces, imaginar el impacto que esto tiene si alguien, además de amenazarte o extorsionarte con que vas a perder los datos y que además tu hospital va a estar paralizado durante semanas porque los sistemas informáticos están cifrados y por ende están bloqueados. Imagínate el impacto que puede llegar a tener si además dicen que van a publicar esa información y dentro de esa información hay datos que pueden comprometer un poco el prestigio de tu compañía. Y esto se hace de una técnica de los últimos casos de ransomware como es el caso de Snake, ¿no? Fijaros en el informe forense. Esto es un informe forense que generan nuestras soluciones cuando lo detectan y que evidentemente pues en este caso el caso de Snake ya teníamos una firma lo detectamos con el anti-ransomware y también con el analizador de comportamientos. Este es un caso de forense del Behavioral Guard que es el analizador de comportamiento. Con lo cual te vamos a decir el ejecutable que lo detona, cuál es el usuario, cuáles son las técnicas de ataque que utiliza, como veis aquí utiliza un boot con un infostile para robar datos, con un ransomware, cómo ha entrado el sistema que en este caso fue a través de un navegador, ¿vale? Y además cuál es el detalle de cómo se ha producido la infección, ¿vale? Aquí vais a ver el detalle de la ejecución, de los procesos, de cómo se camufla, de cómo hace un script, etcétera. No sé si vosotros además conocéis algo que ahora es muy conocido, que es la matriz de MITRE. La matriz MITRE es una matriz que usan los investigadores de ciberseguridad que han clasificado más de 300 técnicas de hacking. Y precisamente ahora también lo que hacemos es cuando vemos un ataque te lo explicamos o te lo representamos según MITRE. Entonces te vamos a decir todas las etapas que ha tenido que son aproximadamente unas 12 etapas diferentes porque cuando hay un ataque de ransomware no solo hay un acceso inicial sino después hay una ejecución, hay una persistencia, hay una escala de privilegios, hay un intento de evadir la seguridad actual. Y fijaros cómo te vamos a decir que en este caso es Nate qué técnicas de hacking ha utilizado para que puedas de alguna forma entender o digerir dónde están tus fallos de seguridad, cómo poder evitarlos en un futuro o precisamente cómo ha intentado entrar el malware a tu sistema. Evidentemente te vamos a decir todos los comportamientos que hemos visto y cómo lo hemos remediado en este caso. Pero bueno, es un caso real del análisis que hemos hecho con este ransomware en concreto. Después vimos también hace muy poquito precisamente en el hospital de Colorado otro ransomware, en este caso era un, combinaba también un crypto miner, ¿vale? Porque no recordar que a día de hoy el ransomware puede tener el objetivo de cifrar los datos y extorsionarte, pero también hay malware que está pensado para comprometer el sistema y luego utilizar la capacidad de procesamiento para generar criptomonedas, ¿vale? Y este es un caso de ellos. Y bueno, pues estamos viendo también según el diario de León en este caso cómo también hubo un intento de ataque a Sasil en España y según la razón cómo también aproximadamente siete hospitales de Evitas el año pasado si no mal recuerdo también fueron afectados por un ransomware. Otro de los casos también que vimos el año pasado es cómo el hospital de Torrejón también sufrió un incidente de este tipo según el mundo y en estos últimos dos casos si recuerdo bien el ransomware detrás de estos ataques fue una nueva variante de Ryuk. Nuevamente si queréis ver un poco el análisis de Ryuk ¿vale? Os lo voy a enseñar ¿vale? para que veáis otro ejemplo de cómo se comporta Ryuk en este caso ¿vale? Fijaros que aquí las técnicas que se utilizan incluso son un poquito más complejas porque aquí además de combinar un boot un infestilo con un ransomware también utiliza un trollano precisamente para hacer ese movimiento lateral ¿vale? Como en este caso usa precisamente una vulnerabilidad vía RDP que también se comunicó en su momento y de nuevo pues todo el mapeado según Mitre de cómo empieza con un remote logon ¿vale? Continúa con una ejecución de una serie de comandos o ejecuciones a nivel de API y cómo al final el impacto es el cifrado de los datos pero entre medias fijaros cuántas etapas ha tenido que pasar con lo cual es importante que veáis un poco toda la trazabilidad de un ransomware y cómo precisamente con Checkpoint incorporamos tecnologías y motores que son capaces de tener esta visibilidad de entender cómo se comporta y en base a ese comportamiento ser capaz de detectarlo recordad que a día de hoy esto es lo que os va a permitir posicionaros un poquito por delante de los cibercriminales que al final están innovando constantemente para engañar y saltarse las barreras de seguridad tradicional yo por ejemplo os traigo aquí una serie de ejemplos de cómo estamos siendo capaces de detectar estos ataques aunque sean ataques muy avanzados y desde luego la inteligencia artificial es un punto muy importante aquí os traigo una pequeña porción de nuestros motores de inteligencia artificial y de Machine Learning nosotros a día de hoy usamos en nuestros productos más de 12 motores de inteligencia artificial y cada uno tiene un papel importante porque algunas nos permiten detectar comunicaciones de Command & Control de forma anticipada otros lo usamos para detectar variaciones de malware a nivel de ficheros otro lo hacemos precisamente para detectar dominios maliciosos ahora os explicaré algunos detalles pero fijaros todas las conexiones que estamos viendo precisamente entre un malware que inicialmente a lo mejor fue este pero como tuvo en las próximas semanas en los próximos meses cientos de variaciones y además a día de hoy quiero que veáis cómo esto además está está automatizado ¿vale? está automatizado porque los cibercriminales son tan vagos por decirlo de alguna forma que ni tan siquiera están haciendo estas variaciones de forma manual ¿no? yo voy a poner unos ejemplos de algo que es bastante curioso que hace Checkpoint ¿no? yo no sé si por ejemplo sabéis que a día de hoy un malware puede mutar de forma automática es decir se ha programado de tal forma que el malware todas las semanas o todos los días puede llegar a ser diferente y no es que alguien esté detrás de una pantalla haciéndolo ¿no? es que lo han programado de esa forma entonces algunos malware por ejemplo mutan en base a lo que llamamos el clock el clock es el tiempo es decir el clock de hoy es diferente al clock de mañana y el DGA es el dominio contra el cual van a conectar no os olvidéis que cuando un ransomware se implanta en un sistema siempre va a intentar salir a ese exterior para sacar los datos o para sacar la clave de fijado esto va a conectar siempre contra un dominio bueno pues en Checkpoint hemos hecho ingeniería inversa de estos malware para precisamente saber cómo van a mutar en base al clock y al DGA entonces cuando tú haces ingeniería inversa ya sabes cuál va a ser el DGA de mañana y el de pasado y el que van a usar dentro de un mes entonces Checkpoint se gasta si no me recuerdo más de 15.000 más de 15.000 euros al mes comprando estos dominios que ya sabemos que mañana van a ser maliciosos para lograr dos cosas uno de ellos es que si alguien está infectado cuando se conecte contra ese dominio que ya Checkpoint lo ha comprado sepamos que estás infectado y por otro lado para hacer también el mundo un poquito más seguro y evitar que realmente el malware sea efectivo entonces esto es algo que por ejemplo muy poquitas personas saben de cómo funcionan los malwares y que utilizamos dentro de nuestros motores ahora a nivel de análisis de comportamiento y de machine learning ¿vale? y de análisis de código es importante que veáis cómo también Checkpoint incorpora mecanismos para ver variaciones para que tengáis una idea si tú conoces cómo es el Ryuk de hace una semana y sabes que hay una porción de código como esta que ya conocemos si tienes la capacidad o los motores lo suficientemente inteligentes para ver una variación y analizar el código y ver esa porción del código que va a estar solo en una parte del nuevo malware o de la nueva variación vas a ser capaz de evitar la nueva versión de Ryuk aunque sea un caso nuevo de malware ¿por qué? porque esa porción de código que ya vimos en una versión anterior también la vamos a ver en esa nueva mutación y eso es lo que llamamos malware DNA match que es básicamente ver el ADN en el malware primero tener la capacidad de verlo y segundo ser capaz de ver esas porciones de código en piezas nuevas de malware o en nuevas mutaciones ¿vale? bueno tengo poco tiempo y voy a ir un poquito más al grado entonces al final los retos que estamos viendo precisamente en las entidades sanitarias son precisamente el reto de cómo proteger los datos ¿no? recordar que especialmente en el sector sanitario los datos son muy 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 importantes y es por eso que son muy importantes mecanismos para evitar fugas de información o mecanismos que impiden que un malware se instale en un sistema y al final provoque una brecha de seguridad pues recordar que en el sector sanitario se manejan datos especialmente sensibles datos personales de un imaginar un diagnóstico de una prueba ¿no? y además esta información según la LOPD o la GDPR se consideran datos de nivel 1 que son datos que deben estar especialmente protegidos otro de los grandes problemas como ya habéis visto son los casos de ransomware según un informe que elaboró en el 2018 Berison el ransomware a día de hoy ya supone el 85% de los incidentes de software malicioso de malware en el sector sanitario con lo cual si no tienes una solución que sea capaz a nivel de red a nivel de correo electrónico a nivel de PC ¿vale? de controlar o ver ransomware incluso cuando hablamos de un ransomware nuevo pues estás expuesto ante el 85% de los ataques que puedes llegar a recibir por otro lado la visibilidad también es un punto muy importante si a día de hoy no tienes herramientas precisamente para entender qué está ocurriendo quién lo está provocando cómo se está ejecutando si no tienes una visibilidad clara de los riesgos o de los datos o de lo que está ocurriendo en tus sistemas evidentemente no vas a poder lograr la prevención que necesitas ¿no? Por otro lado otro de los grandes retos que vemos en el sector sanitario es un poco la necesidad de una seguridad automatizada no creo que muchas empresas en España tengan muchas personas dedicadas a la seguridad o a la administración de los sistemas con lo cual al final hemos visto muchísimos clientes que al final sí invierten en ciberseguridad pero después no son capaces de sacar provecho de esas herramientas porque no tienen el personal suficiente porque no tienen la formación suficiente o porque en el día a día les es imposible gestionar esos productos entonces es muy importante también que esa seguridad sea simple que esté automatizada que no genere muchos falsos positivos que al final no sea peor la solución que el problema en sí mismo entonces todo lo que se pueda automatizar desde luego va a ayudar mucho a estas entidades sanitarias a que la seguridad sea más efectiva por otro lado algo que siempre se olvida en los entornos sanitarios es de la protección de los dispositivos móviles recordar que a día de hoy cada vez se están usando más móviles más tabletas en resumen más dispositivos con los sistemas operativos IOS y Android y que además lo usamos para temas personales para temas profesionales que lo tenemos las 8 horas encendidas y que en la mayoría de los casos no tienen ningún tipo de seguridad ¿de qué te vale poner toda la seguridad en un portátil si al final estás accediendo al correo electrónico desde tu dispositivo móvil? ¿vale? entonces no os olvidéis y uno de los grandes retos que estamos viendo a día de hoy sobre todo a lo largo del año pasado y este es cómo proteger esos dispositivos móviles ¿vale? ahora veremos uno de nuestros mejores clientes que es el NHS que es el sistema sanitario de UK que precisamente ha invertido muchísimo en proteger esos dispositivos móviles y vais a ver otros clientes que tuvieron brechas de seguridad que comenzaron por un dispositivo móvil y que llevaban 16 meses sin saber que les estaban sacando datos ¿vale? con lo cual mucho cuidado con esta parte y recordar llevar esa seguridad no solo a un sistema Windows no solo a un sistema Mac no solo a un sistema Linux sino a los nuevos dispositivos que han llegado para quedarse como son los dispositivos móviles y por último no os olvidéis de las aplicaciones SAS de los servicios en la nube ¿por qué? porque a día de hoy hemos visto como el 90% de los incidentes en muchos casos comienzan el correo electrónico ¿y qué está ocurriendo a día de hoy? que por comodidad por el modelo de licenciamiento por no usar su infraestructura hay muchas entidades sanitarias que han migrado a la nube y que están usando servicios en nube como puede ser Office 365 ¿no? entonces si al final esa seguridad que antes cuidabas muy bien de ella porque tenías un firewall a nivel de red ahora está fuera del control de ese firewall porque lo has delegado a Microsoft ¿vale? muy importante que también penséis en cómo llegar a dar la misma seguridad que teníais antes sobre esos servicios de terceros porque la realidad es que a día de hoy esos servicios de terceros no te dan el mismo nivel de seguridad que tenías antes con una solución local y además lo que estamos ofreciendo también a través de denuncias precisamente son auditorías completamente gratuitas de estos servicios en nube si mañana si a día de hoy estáis usando una solución como Office 365 y queréis ver qué se le escapa a Microsoft en Office 365 hablar precisamente con Nuzi porque vamos a poder hacer en conjunto una auditoría gratuita de por ejemplo ese correo ese SharePoint ese OneDrive ese Gmail ese Salesforce y os vamos a explicar si Microsoft está dejando pasar cosas o no porque en un 99% de los casos cuando hacemos estas auditorías es lo que ocurre las estadísticas de lo que estamos viendo es que más de un 30% de los casos de malware de phishing de fúas de información de anomalías se les escapan a estos proveedores SaaS porque no nacieron siendo fabricantes de seguridad y que no están al mismo nivel de lo que te pueden ofrecer fabricantes por ejemplo como Checkpoint que llevan 27 años haciendo ciberseguridad y que lo que hemos hecho es precisamente llevar esa seguridad que antes teníamos en la red al mundo ¿ok? Bueno ¿cuáles son un poco nuestras recomendaciones? Nuestras recomendaciones son implementar sistemas de seguridad que sean capaces de ver estos ataques que llamamos ataques completamente nuevos estas mutaciones o estos ataques que llamamos de día cero ¿no? Precisamente implementar mecanismos ¿vale? que sean capaces de analizar en profundidad ataques completamente nuevos ataques avanzados ataques de día cero implementando estos mecanismos a nivel de red a nivel de nube a nivel de móviles a nivel de puestos de trabajo recordar cubrir siempre todos los vectores y recordar de implementar tecnologías como el sandboxing como el análisis de comportamiento tecnologías que implementen inteligencia artificial o machine learning o que sean capaces de daros visibilidad a lo que está ocurriendo desde luego la inteligencia en tiempo real es lo que te garantiza cubrir mucho más de lo que puede darte una solución antivirus o una solución basada en firmas ¿vale? Precisamente nosotros en Checkpoint usamos una inteligencia compartida que llamamos Thread Cloud donde si detectamos algo en los móviles por ejemplo ¿vale? vamos a informar a esa Thread Cloud y esa Thread Cloud va a tener ese dato y lo va a compartir con el resto de plataformas recordar que esta carrera esta carrera disculpad la va a ganar quien más datos tenga y quien mejores datos tenga y quien mejor sea capaz de utilizar esa información para dar una prevención ante un ataque de día cero por otro lado recordar que para cumplir regulaciones vigentes como la LPD o la GDPR tenéis que implementar soluciones que protejan de forma integrada este tipo de ataques ¿vale? en los diferentes vectores entonces es muy 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 importante precisamente implementar tecnologías que os ayuden a cumplir con este tipo de normativas ¿vale? aquí me he repetido disculpar ¿vale? creo que no lo he puesto bien en la PPT pero bueno sí que es cierto que en España quizás tenemos más LOPD y GDPR pero en otros en otros países estamos viendo más precisamente normativas sanitarias como IPA o como PFI DSS en caso de que se usen datos bancarios ¿no? por otro lado no os olvidéis de proteger el dispositivo ¿vale? es muy importante no sólo basar la estrategia en una seguridad a nivel de perímetro sino proteger como última línea de defensa el móvil el puesto de trabajo en resumen tener una solución que sea capaz de proteger múltiples sistemas operativos da igual si es un iOS da igual si es un Android da igual si es un Windows si es un Mac o si es un Linux ¿vale? esa seguridad integrada que use una única arquitectura pero al mismo tiempo para proteger múltiples dispositivos es muy importante y por otro lado para haceros la vida un poco más fácil que todo se pueda gestionar desde un único punto ¿no? porque si al final ponéis fabricante A fabricante B fabricante C tenéis consola 1 consola 2 consola 3 no hay correlación no hay unificación y para vosotros es mucho más complejo de nuevo estamos hablando de precisamente reducir esa complejidad ¿vale? y daros esa visibilidad unificada y por ende reducir también costes ¿no? que es el punto que venimos a hablar a continuación por otro lado es muy importante identificar los incidentes tener visibilidad sobre lo que está ocurriendo priorizar los eventos de una forma lógica y eficaz y precisamente secuenciar con una escala de tiempos estos detalles ¿no? precisamente si te integras con fuentes de inteligencia que son muy potentes y si eres capaz de dar una respuesta en tiempo ante un incidente y una respuesta automatizada pues creemos que estarás ganando mucho a nivel de estrategia de ciberseguridad nuestra propuesta desde luego es esta arquitectura que nosotros llamamos una arquitectura infinity donde como veis no solo cubrimos todos los vectores sino que somos capaces de tener una inteligencia única que llamamos ThreadCloud y una gestora única ¿vale? nosotros hemos desarrollado precisamente un portal ahora os lo enseñaré que se llama infinity ¿vale? vamos a ver si soy capaz de abrirlo ¿dónde lo tenía? que tengo muchas pestañas bueno lo voy a abrir ¿vale? mira si vais a portal.checkpoint y no tenéis una cuenta os creáis una cuenta yo voy a entrar con la mía y quiero que veáis como esto es un portal único yo le llamo el señor de los anillos porque si os gusta la película del señor de los anillos sabéis que con el anillo puedes controlar a todos ¿no? pues precisamente esto es nuestro señor de los anillos es un punto único de gestión para gestionar todas nuestras soluciones por ejemplo que quieres gestionar la seguridad en nube con el producto CloudbarSAS clicas aquí y ya lo tienes quieres gestionar Sambla Seyen que es la solución que tenemos de Endpoint clicas aquí y ya lo tienes quieres gestionar la seguridad en los móviles clicas aquí y ya lo tienes y esto desde luego os va a ayudar muchísimo a tener esa arquitectura simplificada y ese único punto de gestión que os va a hacer la vida más fácil y que podáis realmente utilizar los pocos recursos que tenéis a tareas que requieran de un expertise humano y que el resto lo podáis automatizar o simplificar nuestra estrategia para proteger los puestos de trabajo es decir para nosotros un Endpoint a pesar de que también se considera un Endpoint móvil pero nosotros consideramos más un Endpoint o enfocamos la seguridad de Sambla Seyen a sistemas operativos Windows, Mac y Linux y precisamente añadimos tecnologías que el mercado ha clasificado de diferentes formas recordar que hace muchísimos años lo que se recomendaba era tener un antivirus pues Sambla Seyen tiene un antivirus pero después empezaron o nos empezamos a dar cuentas que un antivirus no era suficiente para detectar un malware de día cero o un malware desconocido entonces es por eso que salieron luego los Next Generation AV o los antivirus de nueva generación que pudieran añadir ciertas capacidades inteligentes y que formaran parte de un concepto de protección del puesto de trabajo o EPP mucho más global bueno pues después empezamos a ver conceptos como el puesto de trabajo de nueva generación o la protección del puesto de trabajo de nueva generación es decir que empezaron a añadir capacidades locales que no requerían conexión a internet para analizar comportamiento para tener machine learning para tener inteligencia artificial se empezaron a incorporar otras tecnologías como un anti-exploit como un anti-boot bueno pues todo esto lo tenemos dentro de Sunblast Sage pero hemos añadido también capacidades de DR para precisamente dar una remediación una respuesta una detección una prevención e incluso permitir hacer threat hunting ¿vale? para los que no conozcáis que es el threat hunting al final es un modelo donde tú de forma proactiva vas a ir a buscar una posible amenaza que has pre-identificado una parte de tu red y quieres detonar una búsqueda proactiva pero además añadimos capacidades de sandboxing en el puesto de trabajo yo os voy a enseñar rápidamente cómo funciona ¿vale? pero para que veáis nosotros en el endpoint tenemos un agente ¿vale? que como veis forma parte de Sunblast Sagen que incorpora todas estas tecnologías como veis anti-ransomware análisis de comportamiento forensics bueno muchísimas capacidades pero algo que a mí personalmente me gusta mucho es este plugin que está aquí que se llama Sunblast Sagen Plugin disculpa Sunblast Sagen for Browser es un plugin que se va a ocupar de otras cosas por ejemplo ¿de qué se va a ocupar esto? bueno pues se va a ocupar de precisamente file type un minuto no sé ¿ok? fijaros como yo lo que voy a hacer ahora es intentar en mi navegador descargar un documento de tipo doc ¿vale? por ejemplo yo voy a descargar este tipo este doc que no sé qué es es algo relacionado con un ayuntamiento y quiero que veáis cómo precisamente ese plugin aunque no lo estáis viendo ¿vale? lo que está haciendo es enviar el hash de este fichero a nuestros motores de sandboxing hay más de 70 motores en nuestro sandboxing pasa por virus total hay 12 motores machine learning tenemos un motor que analiza a nivel de CPU si esto está intentando manipular el hardware bueno un sandboxing lleva tiempo ahora ¿qué hacemos? para no para que no tengas un retraso a la hora de obtener la información te damos el documento en tiempo real pero si veis ha ocurrido algo curioso en lugar de un doc te he dado un pdf y además además de cambiarte el formato te he insertado la palabra clean bueno quiero que veáis qué ha ocurrido aquí que es precisamente algo que llamamos 3D extraction y además es algo muy similar a lo que estamos viviendo ahora con la cuarentena del COVID-19 pensar ¿por qué estamos trabajando desde casa? ¿por qué el gobierno ha implementado la cuarentena? para limitar la exposición porque si salimos ahí fuera y le damos la mano a alguien no sabemos si va a estar infectado o no entonces la mejor forma de no infectarnos con el COVID-19 es prevenir es quedarnos en casa y limitar la exposición que esto en el mercado de seguridad se llama cero tras no confíes en nadie y esto es una de las capacidades cero tras que tiene Checkpoint entonces ¿cómo lo llevamos al mundo de la ciberseguridad? bueno pues precisamente intentando que lo que tú descargues nunca lo recibas en el fichero original y eso lo hacemos con el 3D extraction que es básicamente coger un documento destriparlo quitarle cualquier contenido activo una macro puede ser un contenido activo un código QR puede ser un contenido activo una URL puede ser un contenido activo pues lo que hacemos es quitar todo eso del documento reconstruirlo sin esos contenidos activos e incluso si quieres cambiarle el formato ¿sabéis cuál es la posibilidad de que te infecten cuando haces esto? cero porque nunca vas a recibir el fichero original y creerme que yo llevo tres años en Checkpoint y solo he necesitado el fichero original en una ocasión ahora pensemos que lo necesitas lo único que tienes que hacer es irte a ese plugin y decirle Checkpoint dame el fichero original y aquí lo tienes pero solo te lo voy a dar cuando todos mis motores de sandboxing que van a tardar aproximadamente unos dos minutos lo han verificado pero fijar que en el día a día no se nota porque entre que tú decides y reaccionas esos dos minutos han pasado por otro lado y no quiero comerme el tiempo quiero que veáis cosas inteligentes bueno quiero que veáis cosas curiosas como nuestros motores de Zero Phishing yo estoy abriéndome ahora páginas de phishing vamos a ver si tengo suerte mira a la primera esto es una página de phishing de Paypal como veis no es Paypal ¿vale? pero quiero que veáis como nosotros escaneamos la página en tiempo real hacemos una radiografía vemos imágenes vemos que tiene pocas visitas vemos que está ofuscada vemos un montón de parámetros y en tiempo real te bloqueamos la página pero ya no basándonos en listas sino basándonos en un análisis en tiempo real de la página web otro de los problemas por ejemplo curiosos son los errores humanos ya sabéis que en muchas empresas existe el gran problema de que todos usamos las mismas contraseñas para todo entonces ¿qué ocurriría si yo me voy a Twitter y uso la misma contraseña que uso en mis sistemas? es una mala práctica ¿no? este plugin también va a ayudar precisamente a formar al usuario para que como veis le podamos advertir de que está haciendo algo que no debe ¿qué es usar esa credencial corporativa? en un sitio no corporativo educación al usuario ¿vale? entonces bueno hay muchas más cosas que me gustaría contaros espero que el tiempo es el que es con lo cual contactaros con NUNSIS si queréis precisamente algún otro detalle ¿vale? pero es muy importante que veáis cómo podemos cubrir todos esos sistemas operativos y además también cuidar de la navegación cuidar de los errores humanos ¿vale? generar además pocos falsos positivos y tener una seguridad que no solo se basa en firmas para que precisamente no tengáis el problema que tuvieron todos estos hospitales que no pudieron detectar un malware un ransomware porque era completamente nuevo ¿vale? ok bueno todo esto insisto y mucho más hacemos a nivel de seguridad al puesto de trabajo por otro lado como me queda poco tiempo simplemente quería enseñaros qué estamos haciendo a nivel de seguridad móvil voy a probar algo voy a dejar de compartir mi pantalla para compartir mi móvil ¿vale? entonces lo que voy a hacer es ahora voy a abrir mi voy a abrir precisamente la sesión desde mi dispositivo móvil y lo voy a proyectar en este caso yo uso un dispositivo iPhone ¿vale? pero podría ser precisamente desde un Android esta seguridad es la que llamamos San Blas Mobile y la que implementamos precisamente para dispositivos iOS y Android ¿vale? bueno voy a compartir mi pantalla voy a ver si todo va bien en tres segundos deberíais estar viendo mi pantalla ¿sí? ok bueno este es mi iPhone y si veis ¿cómo protegemos un dispositivo móvil? bueno pues en este caso necesitas desplegar San Blas Mobile y de nuevo vamos a hacer un análisis de seguridad muy similar al que hacemos en un portátil pero en este caso mirando otros vectores que tienen más sentido en un dispositivo móvil por ejemplo analizando el dispositivo el sistema operativo la versión los permisos si está ruteado qué anomalía si está actualizado en resumen mirando el hardware y el software por último vamos a mirar también las aplicaciones ¿vale? que es un punto muy importante para infectar un terminal pero fijaros que a diferencia de un antivirus no solo nos basamos en una lista de aplicaciones buenas o malas sino que miramos el código de la aplicación y soy capaz de ver que por ejemplo esa aplicación que te acabas de descargar que es un juego está intentando acceder a tus contactos lo cual es muy raro ¿vale? hacemos además sandboxing de aplicaciones esto significa que cuando tú te descargas una aplicación nueva para Checkpoint Checkpoint se la descarga paralelamente y la emula en un móvil virtual y por ende vamos a ser capaces de ver comportamientos fijaros como yo veo todo lo que está haciendo en tiempo real Whatsapp evidentemente en este caso Whatsapp no es de riejo porque es la última aplicación porque tiene los comportamientos que esperamos pero sí vamos a poder ver este tipo de entornos cuando sean comportamientos anómalos en una aplicación que no hace lo que debería hacer por otro lado vemos también tráfico y vamos a ver a qué wifi te conectas si te están haciendo un man in the middle si por ejemplo hay un ataque a nivel de bluetooth fijaros además curiosamente como en mi dispositivo móvil durante la última semana es decir esto es un análisis del 14 al 21 de mayo he tenido 19 amenazas ¿vale? se han analizado 29.000 páginas web he bloqueado 19 ¿por qué? porque son casos de phishing porque son casos de páginas prohibidas por mi organización porque son cosas que se han definido como amenazas para mi dispositivo móvil he escaneado mi red evidentemente no he salido de casa con lo cual la wifi ha sido siempre la misma y no he tenido attack man in the middle pero quiero que veáis un poco todo el detalle además implementamos un perfil VPN dentro del terminal ¿vale? vais a ver que aquí hacemos que todo el tráfico salga de forma local por la 127.001 para precisamente hacer un análisis de todo el tráfico y esto por ejemplo nos va a permitir hacer entre otras cosas filtrado de navegación yo ahora voy a intentar acceder a una página de armas ¿vale? y Checkpoint pone a vuestra disposición más de 87 categorías para decir que en un móvil no se puede acceder a armas a drogas a pornografía a redes sociales a páginas de streaming y por otro lado voy a hacer el mismo ejercicio que hice anteriormente que es el de acceder a una página de phishing ¿vale? y evidentemente si estamos viendo la navegación vamos a impedir que tú accedas a navegación que es maliciosa a páginas web que son maliciosas y por ende también a páginas de phishing voy a abrir de nuevo el caso de phishing de Paypal ¿vale? o otro un minuto vamos a ver aquí que tenemos un WeTransfer por ejemplo ¿vale? la conexión va un poco va un poco lenta ¿vale? pero en resumen vamos a ver si soy capaz de verlo un minuto en resumen vais a tener de nuevo el mensaje de página bloqueada pero en este caso no porque pertenezca a una categoría bloqueada sino porque es un caso de phishing ¿vale? bueno no tenemos tiempo pero me gustaría enseñaros otras cosas en algún momento a los que estéis interesados y ya para terminar simplemente que veáis un minuto a ver si estoy compartiendo bien la pantalla que a veces me lío un minuto screen number two vale perfecto y por último insisto no os olvidéis de esos entornos en nube ¿vale? recordar que a día de hoy seguramente muchos de vosotros estáis usando Office 365 OneDrive SharePoint el correo en la nube Gmail otros servicios en la nube y precisamente nosotros nos integramos vía API de forma nativa con estos sistemas le damos además formas de proteger la identidad al usuario de proteger la autenticación de validar que tu dispositivo desde el cual te conectas está seguro que tú eres quien dice ser o que te conectas desde el dispositivo que en teoría se tiene que conectar y por otro lado vamos a implementar todos estos motores que tenemos ya en nuestro Fireworks pero a nivel de servicios en nube con lo cual vamos a ver phishing vamos a ver malware vamos a hacer sunboxing vamos a hacer el trade extraction vamos a implementar motores de DLP para evitar fugas de información te vamos a dar visibilidad de qué aplicaciones se están usando y vamos a darte todo esto de nuevo desde una gestión completamente nube sin coste adicional para vosotros y todo sincronizado con la Trade Intelligence de Checkpoint recordar que además a través de NUNSIS estamos haciendo lo que llamamos auditorías gratuitas precisamente en una auditoría gratuita de Office 365 lo que hacemos es que en 5 minutos integramos este sistema con tu servicio nube y al cabo de 15 días te emitimos un informe en ese informe vas a poder ver si realmente tienes un problema o no de seguridad y si para ti sería importante implementar una capa adicional ¿vale? por mi parte es todo daros las gracias y disculpar la pequeña demora pero es que tengo mucho que contaros la verdad es que es muy densa muy densa todo lo que al final tenemos que ir poniendo capas como bien dices o sea no hay un producto sino que es una ciberseguridad orquestada por diferentes capas de seguridad que son las que tenemos que ir un poco protegiendo en el cliente tanto en la parte de perímetro como en la parte de cloud o como en la parte de correo que has comentado inclusive de dispositivos claro muy bien no sé si si queréis hacer algún tipo de pregunta o tenéis algún tipo de pregunta dejamos aquí a ver si alguien se lanza no seáis tímidos y si no como comentaba como comentaba Fran es decir la mejor prueba es la demo es decir es la prueba de concepto nos encanta hacerlas y para todos los clientes todos los los contactos que necesitéis es algo que podemos que podemos hacer muy fácilmente hay algunos productos que el despliegue es muy trivial que se despliega en cloud se prueba y de un vistazo puedes ver pues aquello que entre comillas te está entrando y que no no estás no estás protegiendo y luego pues si es un poco más intrusivo en el sentido de pues desplegando desplegando una playa o desplegando digamos determinadas ondas y poder hacer una un estudio de eso pues es algo que también estamos realizando muy bien pues nada muchas gracias Frank yo creo que muy claro os compartiremos a todos el vídeo de la de la presentación y lo haremos ahí público para que para que lo tenga todo el mundo a su disposición y nada muchas gracias por la explicación y y a ver si salimos pronto desde esto espero cuidaros y nada que salga todo bien hasta luego gracias Frank hasta luego manejo hasta luego